Es momento de hablar de la verdad de Fofo Márquez, el falso millonario. No quería hacer esto. De hecho, mi manager me dijo, no lo hagas, déjalo. Mis algunos amigos me decían, no lo hagas, déjalo, es lo que quiere. Pero vamos a darle la atención a Fofo, la atención que jamás él ha tenido, porque es lo que él quiere, es lo que él quiere la atención. Él quería eso, él quiere porque está, no nomás con un video. Tiene ahorita como 15, 20 videos hablando de mí. La verdad que no tengo la necesidad de hacer esto. Con mi contenido que yo hago, me va suficientemente bien. A la gente le gusta mi contenido. Como yo les he comentado, yo no vivo de polémica. No quería hacer esto, pero me ha empujado a hacerlo. A pesar de que me dicen, no lo hagas, pero ya estoy harto. Porque creo que es justo defenderse, es justo saber el por qué me alejé de él. El por qué fue necesario ya cortar esa amistad que sabía que realmente no era una amistad verdadera. Y hoy te las voy a explicar de lujo y de detalle. Estoy cansado. Hasta apunté por aquí una lista de las cosas que tengo que hablar, porque no quería que se me pasara nada, amigos. Ya, suficiente, amigos, suficiente. Creo que es momento de hablar y que la gente, que ustedes sepan la verdad. Él me está diciendo que mal amigo. Él me está diciendo que no soy leal, que soy falso, que tiene que decir de todo. Me está, dice y dice. Y yo lo conozco. Sé que no va a parar. ¿Por qué? Porque ya ha pasado más de un año de lo que pasó con Carelli, de sus 60 mil pesos que no pagó en el antro. Y hasta la fecha le sigue hablando de eso. Entonces, en un año va a estar igual. Si no le contesto, en un año va a estar igual. Pero, ¿saben qué, amigos? Creo que es necesario que ustedes escuchen mi versión y que sepan el por qué yo me alejé de Fofo. Ok, comenzando desde cero. ¿Cómo lo conocí? Él se contactó por medio de Instagram. Se contactó conmigo. Me dijo, oye, me gustaría hacer una colaboración. Esto ya fue un poco más de un año. Le dije, le contesté. Como todo, está bien, hay que colaborar, hay que hacer algo. Hicimos un video para YouTube. A la gente le gustó todo bien. Llegó ahí, creo que una o dos veces a lo mucho. Y pues, todo iba fluyendo normal, ¿no? Como cualquier colaboración, todo bien. Poco después, sale esta controversia de que él no había pagado una cuenta de 60 mil pesos de Carelli Ruiz. La verdad, cuando yo miré, yo miré eso, yo dije, güey, ¿qué acabas de...? Güey, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste? Me ignoró un poco el mensaje. Como al día siguiente, miro que sale en una televisora, creo que es de Monterrey, que lo exponen a este güey por teléfono, que le llama a Carelli y le dice, ¿por qué no me paga los 60 mil pesos? Dile a la gente, este güey con cara de asustado. Yo lo miro y me da pena. Me dijo, güey, ¿qué hizo este cabrón? Yo conociéndole, ¿qué hizo? Como de... Le mandé mensaje, güey, te acabas de ver mal la televisión. ¿Qué acabas de hacer? ¿Por qué no le pagaste a esa morra, güey? ¿Qué necesidad? Todo asustado. Con su amigo, mándame mensajes. Pero, oye, ¿podemos ir contigo para que nos deje saber qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Le dije, güey, ¿la regaste? Yo, la verdad, estaba pensando mucho porque en ese momento se le cerraron las puertas a él con todos sus amigos. Nadie lo quería ayudar de eso yo que le había entrado, de no haber pagado una cuenta de 60 mil pesos, porque un millonario, ¿cómo le va a pesar 60 mil pesos, no? Entonces, yo, mis amigos me dijeron, güey, ¿qué vas a hacer? Dije, no sé, la verdad, este, pues, está cabrón, ¿no? Le vuelven a llevar a mi amigo. Eh, bro, si podemos ir, estamos cerca por aquí. Dile a Roberto que si podemos ir para que nos ayude a ver qué hacemos. que es que no sabe. Dije, mis amigos ya me dijeron, pues, ha que ver qué. Estuve pensando, ¿no? ¿Cómo voy a ayudar a este cabrón? Digo, está bien, bro, cáele, cáele. Después de que ellos me estuvieron diciendo a mí, Fofo y su amigo me estuvieron diciendo, güey, queremos ir porque queremos que nos ayudes llamándole a mi amigo, llamándome a mí. Le dije, está bien, voy a ayudar. Cosa que él dice que yo le estuve rogando para que vente, vamos a chuparte, yo te voy a chupar con contenido. Yo no lo tenía. Yo siempre he estado en YouTube, siempre he tenido las mismas vistas en YouTube de hace cinco años ahorita las mismas vistas, 300 mil vistas. Yo no tenía que, era lo que yo hacía en YouTube, ¿no? Ey, bro, cáele. Jamás. Ellos que me buscaran a mí porque querían que los ayudara. En lo que llegaron a mi casa porque estaban manejando, que al último descubrí que ellos manejaron desde Monterrey hasta mi casa, hasta Guadalajara. Niño millonario manejando, ¿no? Este, niño millonario que en vez de avión, carro para economizar. Ok, llegan a mi casa. En ese transcurso de las horas que llegan a mi casa yo había pensado, pensé y dije, ok, tengo que ayudarlo, ¿cómo lo puedo ayudar? Sus amigos nadie lo está ayudando, Dominguero no estaba ahí presente, Dominguero estaba en Dubái, le valió madres realmente en el momento. Todos sus, dice que amigos, le valieron madres. Ese güey estaba hundido. La gente lo tachaba del falso millonario que no pagó la cuenta de 60 mil pesos. Le dije, ¿sabes qué, bro? Ok, he pensado en algo, vamos a hacer, me puse, me presté para la situación para poderlo ayudar porque pues dije, pues bueno, pobrecillo, este cabrón, pues es su personaje, ¿no? El millonario, vamos a ayudarlo. Le dije, güey, este, vamos a, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un contenido que vamos al banco, que tú sacas el dinero y tú vas a decir que, le empecé a dar la idea para que no se viera como un pobretón. Yo le presté 60 mil pesos, le dije, güey, toma, vamos a hacer como que vas al banco y tú lo sacas y vas a decir que aquí están en la mano. Dinero que él no sacó del banco. Cosa que yo me presté para ayudarlo, para sacar el pin... Estaba hundido ese güey. No es seguro que trae la cabeza para ver qué es lo que tenía que hacer en ese momento. 60 mil pesos, güey, vas a decir que tú lo sacases, a Cadele, aquí los tengo para pagar. Y pues bueno, la verdad que hoy en la fecha me arrepiento de haber hecho esto porque pues, lo tuve que haber dejado, lo tuve que ver en lo ignorarlo, ¿no? Hicimos con mi dinero, ayudamos a personas desconocidas diciendo que venía de parte de Fofo para que no se vieran, para que no se viera como el pobretón que no pudo pagar los 60 mil pesos. Yo le dije qué decir en ese video. Dije, güey, pero a ver, ¿cuál es tu excusa, cabrón? ¿Por qué no pagaste la cuenta? La verdadera razón fue porque Cadele empezó a pedir muchas botellas. Este güey es un codazo. Este güey, el dinero que le dan para gastar a él no es suficiente para pagar esa cuenta realmente porque probablemente tenga familia con dinero, probablemente su papá le dejó algo por ahí, algo que él no puede usar realmente. Entonces fue una... Para si lo quieres decir. Ok. Todo esto que él estuvo diciendo fue cosas que yo le dije que desee. Le dije, güey, y perdóname Cadele si ibas a ver este video, lo hice por quererlo ayudar a él porque estaba, en este momento yo no te conocía. Ahora que colaboré contigo, nos llevamos a toda madre, nos hicimos el video chido, se fue viral, nos fue viral a toda madre los dos. Pero en su momento que le ha ayudado a un amigo, ¿no? Un amigo que queremos ayudar porque para sacarlo del pinche hoyo. Le dije, güey, vas a decir que le empezaste a ver con otros hombres, que por eso te enojaste, que por eso la gente, los hombres te van a... te van a... Un hombre va a comprender eso, que porque como tú estuviste con otros hombres, por eso ya no le pagaste la cuenta. Pero realmente fue porque al señor le empezó a dar miedo que Cadele estaba ordenando una botella, dos botellas, tres botellas. Él quiso hablar, y fue algo que él me dijo. Él quiso hablar porque le dije, güey, dime toda la verdad para ver cómo te ayudo. Él quiso hablar con el mesero para decir, güey, ya deja de... ya no traigas más botellas y yo no te pedí esto. Millonario, con miedo de pedir tres botellas de Moet con tu cuenta, según tienes el límite de casi un millón de pesos. Algo que no te creo, cabrón. Pero pues bueno. Le dio miedo, por eso ya le dijo que él no iba a pagar más que una. Carelli escuchó esto, le empezó, le empezó y dijo, pues yo imagino, ¿no? Pues yo no estuve ahí presente, pero pues, bueno, lo que me contó fue haber dicho a Carelli, pues este cabrón, ¿cómo que le digo que no va a pagar una? Pues obvio se fue a besar a otros cabrones porque este güey con el que venía pues no iba a pagar él, no iba a responder y pues esa es la verdadera historia. Pues bueno, yo le dije, pues vas a decir que se fue con otro para que de ahí, de ahí por eso te vas a resguardar en que por eso no querías pagar y te voy, vamos a regalar feria, vas a decir que tú la dices feria que yo di, que este güey jamás, jamás le daría a alguien así cinco mil pesos, así a alguien en la calle, jamás, jamás, amigos este güey lo tienen al límite gastando, no tiene el dinero que él dice para gastar, no lo tiene, no lo tiene. entonces lo rescaté y cuando empezamos a hacer esos videos la gente empezó a decir si es cierto, no, Fofo sí tiene, mira, ya tiene los 60 mil pesos en efectivo en su mano, mira, le va a dar dinero al señor para que mire, vamos a pagar, le dije güey, págale a la Carelli, págale, haz un video que di que lo tienes que se lo vas a pagar ahorita, no güey, es que quizá que se me dice que sí se lo pague, cómo le vas a hacer y sus amigos, no, pues te lo vas a pagar, ay no, yo lo quiero pagar, le voy a asustado, no quería pagar 60 mil pesos porque sabe que este cabrón le cuesta 60 mil pesos, este cabrón le dice, güey, vale madre 60 mil pesos a limpiar tu imagen, güey, cómo vas a parar una cosa por 60 mil pesos, es un personaje que tienes, porque lo ayudé amigos, ahí lo ayudé a limpiar su imagen, entonces, cosa que él me llamó a mí para hacer, falso millonario amigos, es falso millonario que le está en un presupuesto, él está en un presupuesto que le dan para gastar, no sé, 2 mil, 3 mil pasitos al diario, es, 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 es una mentira este cabrón, es una mentira, él sabe que es una mentira, tal vez su papá tenía, tal vez tenga por ahí, pero él no tiene lo que él está comentando que él tiene para aquí, que él tiene, él no lo tiene, y si acaso lo tuviera, jamás lo demostró, jamás lo demostró, es un piojo amigos, yo nunca he visto una persona, que según tenga dinero, que sea tan piojo, no gasta en lo absoluto, ni siquiera en él, en ropa, güey, yo le decía, güey, tienes la misma playera todos los días, güey, inviértete en ti, hombre, vamos, te vamos a llevar a la tienda para que te compres algo, cómprate algo, no quería, ay, van a ser 5 mil, ay, van a ser 3 mil pesos, no quería, por eso trae las mismas garras todo el tiempo, y no define a una persona por traer las mismas garras todo el tiempo, claro que no, pero le dije, güey, estás dando una imagen, estás dando una imagen, ¿por qué no te compras una ropa diferente? Cómprate una ropita, cajón, si vas a estar aquí, te vas a traer la playera como 5 días, ¿cómo vamos a decir que eres un millonario sin traer la misma ropa todos los días? Traía 3 garras cuando quería ir a mi casa por una semana, 3 semanas, traía 3 cosas, güey, vamos a comprarte otra ropa, ya te la pudiste 3 veces, güey, vamos a comprarte otra cosa, le pesaba eso, no es un millonario, un millonario no le pesa comprarse, así sabe que te gustan camisas blancas, te compras 30 camisas blancas para usar una a diario, no estar ahí de oloroso, traer las mismas ropas de siempre, es una imagen que le tuve que limpiar a mi, ya cuando le limpié la imagen, ahora sí, ya le empezaron a mandar a sus amigos, ya le empezó a mandar mensajes ahora sí, a sus amiguitos de youtubers, los con los que estaba hablando, pues porque ya no se miraba tan mero como había quedado en las redes, el falso millonario, él también me comenta que en sus polémicas, que yo lo empecé a llamar con sus polémicas, desde la carelí, él fue el que vino a mí, cuando fue lo del cerrar el puente, él estaba en mi casa, llegaron unas personas, en unos carros, él se iba a grabar un contenido, armó este desmadre, cerró un puente, empezó a salir en las noticias, un tiktok que se le fue en un día a 10 millones de vistas, cosa que él está tan sorprendido, para él era ya el artista internacional, cosa que yo he tenido tiktoks que se me van en un día a 30, 40 millones, y yo no me creé en un artista internacional, y él dice que yo lo estaba chupando, que le estaba chupando su fama desde 10 millones en un día, lo chupé, lo chupé, no fue el que te chupé, güey, te salvé de tonterías, el día que él cerró el puente, lo amenazaron, que lo que menos yo quería en ese momento es de que a este cabrón se lo quebraran, y que me echaron otra vez a mí la culpa, que porque mi culpa ya se volvía a juntar con Hot Spanish, se lo quebraron, ¿no? Ahora te iba a hacer que yo lo puse, la gente me va a sacar que por mi culpa, que ya nada más se juntó con mí, y empezaron a sacar unos videos, por culpa, lo van a volver a quebrar a este cabrón, porque cerró el puente, y yo le puse un cagadón, y güey, ¿qué hiciste, güey? Si vas a cerrar el puente, porque ese puente lo cierran seguido, hay motociclistas, varia gente, pero como se puso a hablar que yo soy el jefe de México, y lo amenazé, le dije, güey, no, 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 y yo también con temor a mí, decir, si algo le pasa a este güey, a mí me van a echar la culpa, le dije, güey, aquí en Guadalajara, si tú quieres venir a grabar conmigo, tienes que limpiar eso, güey, no puedes venir aquí, yo no voy a estar contigo a gusto en las calles, caminando, haciendo contenido o algo, porque voy a pensar que en cualquier momento te va a pasar algo y va a caer sobre mí, güey, la gente va a decir que yo te puse, que dije, no, limpia eso, él no quería, no, pues que la gente que, güey, pide unas disculpas, pide unas disculpas al pueblo, yo lo obligué a que pidiera disculpas, cosa que él hasta el momento no le ha agradado, que para él fue un mal, una mala imagen haber pedido disculpas, porque se vio como, como que se sometió ante alguien, ante la ley, cosa que tuvo que haberlo hecho desde el principio, le dije, güey, pide disculpas, ok, le dije, mira, la cosa está grave, bro, si no vienes y te presentas con el gobernador, con el presidente del área, y cumples tu sentencia, lo que te van a pedir dinero para alguien, un día de cárcel, cumple, ya limpia eso, que estés bien aquí para que puedas seguir viniendo, yo pensando en dos cosas, uno, limpiar otra vez su imagen, cosa que lo estaba ayudando, porque a ese güey le vale madre, ese güey, ese güey le tira, le quiera tirar a quien le tire, este, lo que sea, él no le importa, con tal de dramita, con tal de que hablen de él, ya sea bueno o malo, a él le encanta, a él le encanta, esto que estoy hablando, estoy hablando, no sé, si le vaya a encantar, ahorita va a estar hasta quizás feliz, o asustado, no sé, probablemente asustado, porque sabe el caballo, que le sé realmente cómo es, le dije, güey, limpia tu imagen, güey, limpia, limpia la, pide perdón, cumple, ve, veas, yo lo tuve que acompañar, el día que le iban a dar su sentencia, lo que iba a tener que pagar, que le estaban pidiendo 60 mil pesos, o 50 mil más o menos, creo que, como parte de su sentencia, porque querían, que vieran pues, de que un caballo tenía que pagar, lo que había hecho, pues la tontería, eh güey, puedo hablar aparte, me les dijo ahí, puedo hablar aparte, quiero hacer una llamada, nos apartamos ahí donde estábamos, ahí en la central de policía, no recuerdo esa manera, donde estábamos ahí, donde platicamos, eh pero no quiero pagar 50 mil, güey, ¿qué tal que si les ofrezco 5 mil pesos? güey, ¿cómo vas a ofrecer 5 mil pesos? le dije güey, según tú eres un millonario, ¿cómo vas a pagar 5 mil? no seas codo güey, no seas codo, no, pues cuánto, cuánto le puedo regatear para pagar, le dije, ay güey, no mames, si tú veas, güey, te está haciendo barato, cabrón, te está haciendo, de 50 mil que le habían pedido, creo que rebajó al último a 30 mil pesos, porque pues, era lo más que le querían rebajar, 30, para 30 mil pesos, 30 mil pesos que terminó pagando con productos, de sus gasolineras, cosas que él le va a haber costado 5 mil pesos, no sé qué pagó, pero no quería pagar él con dinero, porque, es codo amigo, no, no tiene, no tiene lo que él, lo que él realmente dice, no tiene, yo, por más que yo quede a tratar de ayudarlo, me la hacía complicado, pero pues bueno, otra vez, ahí estamos, ánimo, ya que se limpie esto, no, que se limpie, ánimo, ya, pasó lo del puente, y ya, este, las cosas, este, se volvieron, a la gente se lo olvidó, no, como todo, no, se lo olvida la gente después de tiempo, no, es que es algo muy grave, él menciona mucho, que él en sus momentos, cuando, durante estas, grandes, este, hazañas, no, de tener mucha gente, porque él lo mira como algo tan bueno, artista viral, que agarró 10 millones en un día, por eso yo estaba ahí chupándole, igual chupándole, te estaba ayudando, tú me pedías ayuda, porque no sabías qué hacer, él me dice que yo, que yo, que yo soy doble cara, porque, ya ni siquiera estoy leyendo, las notas que me puse, porque todo, todo está aquí, amigos, todo está aquí, él dice que, que soy doble cara, que, que porque según, este, cuando comenzamos, yo lo estaba etiquetando, y etiquetando, en tantas historias, y que ya de repente, ya cuando yo empecé a agarrar mis números, ya no lo etiquetaba, porque no le quería dar mi fama, yo, la gente que me sigue a mí, en Instagram, jamás etiqueto yo, no ando etiquetando yo a nadie, nomás, pocas veces hago historias, en vez en cuando, me acuerdo, digo, ay, tengo que grabar alguna historia, es momento de grabar algo, yo no ando etiquetando, las pocas veces, que recién comenzamos, a interactuar él, en persona, lo etiqueté como dos veces, una, de hecho fue hasta intercambio, le dije, bro, porque él me dijo, que te parece, si tú me mencionas a mí, para poder yo promocionar a mí, este, un negocio ahí que tengo, y yo te menciono a ti, para promocionar tu negocio, intercambiamos, hablamos los dos, para hacer un intercambio, yo no estaba etiquetando, yo nunca, así, grave con famosos, no me los ando etiquetando, la vez que fui una mona, yo no estuve etiquetando, a mona, ni siquiera subí historias, con mona, creo que subí una, la vez de Yerimona, ni siquiera subí historias, yo no ando etiquetando, de que, ay, ahí te voy, pocas veces, que yo ando subiendo historias, etiquetando a gente, es que no, realmente no estoy andando, subiendo tantas historias, cosa que cambió, que cuando yo empecé, a agarrar números, en mis redes sociales, él cada vez que iba a mi casa, eh, bro, grame, no wey, hey, si hago este reto, pero me tienes que, cuántas historias me vas a hacer, eh, sí wey, pero, hey bro, aquí estoy, grame una historia wey, no, grame, y grame, y etiquetame, y ya me estaba pidiendo, como que si, como que si fuera parte de que, a fuerzas tenía que hacerlo, ni mis amigos, ni mi esposa, nadie, hey, grame, etiquetame, etiqueta, ya, ya, yo me sentía forzado a hacer, cosa que jamás él me preguntaba, porque nunca era así, ya me, él me empezaba a, hey, y yo lo hacía, pues, ok, pues para ayudarlo, pobrecillo, ¿por qué? pues porque realmente sus seguidores de él son falsos, él es una mentira, él es millonario falso, seguidores de mentiras, y yo, lo más probable es que este wey va a negar todo, va a decir que no es cierto, que esto, ustedes revisen mis videos pasados, y van a ver como me concuerda con todo lo que yo les estoy diciendo, sus seguidores, cuatro millones de Instagram son falsos, es mentira, son comprados, son bots, cuando yo lo conocí tenía, le habían cerrado un Instagram, tenía 60 mil seguidores, al mes después que vino, o la semana después, en una semana, creo que era como una semana, en una semana de 60 mil, ya tenía un millón de seguidores, con 3 mil likes, oculta sus likes, porque él sabe que son mentira, eres falso, bro, no tienes cuatro millones, sal de esa burbuja de mentira que estás viviendo, tus seguidores no son reales, deja de tirar a la gente, que un día te apoyó, tú me orillaste a hacer eso, falsos seguidores, falsos amigos, eres un falso, parte 2, sale mañana, 7, y,